Y la nueva portada de la revista Forbes causa revuelo. ¿Quién es la millonaria más joven del mundo? Se los platico en Imagen Espectáculos. Muy buenos días, amigos, amigas, y feliz mañana de lunes a todos ustedes, pues ya oficialmente llegó el verano y con él los trajes de baño. Esta mañana en Imagen Espectáculos les cuento que Michelle Salas compartió... ¡Órale, Kike, va! Ya les cuento. Buenos días, amigos, amigas, feliz mañana de lunes a todos ustedes que van despertando con nosotros. Y como bien dice Kike, entremos ya a la música. Les cuento que Vicente Fernández regresa precisamente a la escena... Y algunos han estado de festejo. Este pasado fin de semana, Thalía festejó al amor de su vida y padre. Y precisamente en el tema de redes sociales les cuento que la cantante Miley Cyrus sorprendió a todos sus fans. Albo... Cuéntanmelo a través de redes sociales, precisamente me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero para estar mucho más cerca y hablando de redes. Vámonos a la otra lado del foro con Marlene Stahl. Muchas gracias, Enrique Villanueva. Y gracias a ustedes por seguir aquí con nosotros. Bienvenidos nuevamente al Showbiz. Les cuento que se cumplieron ya tres años de la muerte del cantante. Muy bien, y yo como siempre los espero en mis redes sociales. Búsquenme, síganme, me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Por ahí los espero. Y ahora sí, vámonos a toda velocidad a los deportes con Gerardo y Elba. ¡Suscríbete al canal!